Con el fin de apoyar y sumarse a las diferentes iniciativas es que la Policía Turística y la Fuerza Pública en alianza con la comunidad dominical en el Cantón de Osa, en la zona sur, se sumaron a la entrega de víveres. Ellos participaron en las visitas para entregar los diarios y diferentes artículos a familias de la zona que se han visto afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Por ello afirman que son una sola fuerza y que esperan seguir sumándose a este tipo de esfuerzos.